Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Y yo te juro que yo mismo lo comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta Y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona maldad Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiere, quédeme hasta la locura Y así sabrás la amargura Y lo que sufro por ti Todos dicen que es mentira que te quiero Y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona maldad Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame, pues no hay nada más profundo Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiere, quédeme hasta la locura Y así sabrás la amargura Y lo que sufro por ti Y así sabrás la amargura 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 Soledad Siento yo sin ti Y dentro de mí La gran verdad El sol no brillará nunca más La luna de la noche se irá Y lágrimas que empañarán Mis ojos tristes No habrá nunca más amor En mi corazón Y sin razón El sol no brillará nunca más La luna de la noche se irá Y lágrimas que empañarán Mis ojos tristes Solo Estoy tan solo Y te quiero Tú lo verás El sol no brillará nunca más La luna de la noche se irá Y lágrimas que empañarán Mis ojos tristes Y lágrimas que empañarán Y lágrimas que empañarán Muchas gracias En 1974 Había firmado con la discográfica CBS Que buscaba ampliar su catálogo nacional Así temas como Mía A ti mujer Llámame Júrame Cerca de ti O aquí estoy No dejarán de sonar En todas las emisoras de España En 1977 El rumbo de este tren Llega a la discográfica EPIC Con quien grabará temas como Sabor a mí Me falta Tú y yo Sin ti O palabras de amor Sigamos disfrutando En esta próxima parada Es un huracán Profesional Que viene y va Pidando acción Buscando solo amor Aniquilar Pisar por encima Del bien y el mal Es natural En ella es natural Si este poder de las Te pongo a su nariz Te adoré 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 Es rápida como la pólvora Se siente en el edén Todo va bien, Adol Donde quiera que va La bomba de Hiroshima está a punto de estallar Peligro no tocar Sus pechos gomados y nitro-biberina Eloi, Eloi Colore en tus caricias En cuentos chino Yo seguiré siendo tu perro fiel Mi Eloisa Amar de prisa Amar de pie No sé por qué Me ocultas algo Tu doble juego Me perderé Amar de pie Amar de pie La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió el sucio con un gris ¿Quién me lo iba a decir? Amar de pie Con tanta antigüedad Me mortificas sin parar Y ya no puedo más Amar de pie Y mirarlo de gas Amar de pie Mi nitro-biberina Mi nitro-biberina Mi nitro-biberina Eroi 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 Como una araña Y con mi vida Si ya no puedo rescatar No, 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 no No va a morirsa Si ti mi vida está Vacía ni nada más No, 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 no ¡Gracias!